Esta es la recepción que hacen a las estrellas de Hollywood Allá en Estados Unidos te ponen la alfombra roja y acá la de polietileno ¿No es cierto Tito? Sí Qué recepción, eh Bueno, es lo que hay también No, no consiguieron la alfombra roja Y en el apuro pusieron esta alfombra Bueno, está bien, un buen detalle Ahí viene Cachi Mayhome Caminando por la alfombra de Hollywood Cachi, en Hollywood te reciben una alfombra roja Acá con una de polietileno Sí, porque tenemos un pequeño problema con el filtro original Ah, ¿qué te pasó? En la circunstancia ¿Perdí el filtro original? Un poquitito ¿Vos que sos originalista, cómo te sentiste? Eh... No, hay que hacer algunas reformas puntuales Hay que conseguir otro en mejores condiciones Eh, en mejores condiciones Muy bien, muy bien Bueno, Cachi le daba con el torquímetro por poco con tal de que no pierda La alfombra roja de Hollywood es una Y la alfombra del mundo del espectáculo del rastrojero es otra De nylon Esto es tener gente en un hotel Y que sabe lo que es recibir a gente de los rastrojeros No, no necesito Este es Juan Filesia De la ciudad de 9 de Julio Juancito, en Hollywood está la alfombra roja Y acá la de polietileno Sí Ah, que no sabe por qué Mirá La gente del hotel sabe que viene un grupo de rastrojeros Y dice Vamos a poner los pañales Lloran todos los rastrojeros Marcan territorio, dice Marcan territorio Muy bien Bastante Bastante territorio A ver, a este muchacho A vos no te conozco No, no conocé Alejandro Cardoso de Arrecifes De Arrecifes te viniste, provincia de Buenos Aires Bueno Vine con los muchachos Ah, viniste con los muchachos En Hollywood está la alfombra roja Y acá la de polietileno ¿Es cierto que el rastrojeros marca territorio? Sí, sí, deja su gotito en todos lados donde para Muy bien Esto es ser bien asistido Y bueno La ballena naranja también con alguna complicación Pero todo solucionable ¿Qué pasó, Darío? Tenemos un problema en la entrada de gasoil El caño que viene del tanque Está unido en varios lados Es de cobre Pero está unido en varios lados Entonces Y entonces ahora decidimos reemplazarlo con una sola manguera La manguera de 714 El propio... Acá ¡Uh! ¡Para! El jefe del Decker Team En persona Están arreglando los buenos trabajos de los muchachos ¿De la ballena? Ya los voy a saludar en persona ¡Ja, ja, ja! Fijate, si podés ver El piso lo cortó con la moladora Rolando trajo el equipo Trajo la moladora Cortó el equipo Pero Rolando corta autos Para sacar gente Como bomberos Acá cortamos piso nosotros Sí Somos de ese tipo de trabajo Entonces pusieron este caño de... Claro Van a reemplazar esto, digamos Claro Es el que lleva el gasoil Desde el tanque Hasta el ingreso a la bomba Y vos tenías una pérdida ahí Además de eso hay una pérdida en los inyectores Que bueno, eso después se... Se verá Bueno, vamos a ver cómo resulta esto Pero está el jefe del Decker Team ¿Eh? No es poco No es poco No es poco No es poco Bueno, vamos a ver cómo...